Como podemos ver, en nuestro futuro trébol, que lo quieren convertir en óvalo, vemos aguas servidas, asilo abierto, y esto pues va a filtrar el subsuelo, y va a formar parte de las reservas acuíferas que van a estar contaminadas. Esto es muy posible, que vaya alguna sequía, esta sequía va a algún campo, y como podemos ver, la inmundicia, el abandono, el degrado, por parte de la municipalidad, de Los Olivos, lamentablemente, y esto viene también de Comas, de Carabahillo, de todos lados viene. Ahí está, la inmundicia, a cielo abierto, al lado de un vivero, y ahora es un relleno sanitario, en las afueras y adentro. Vea usted, Panamericana Norte, futuro trébol, de Lima Norte, abandonado, el proyecto no se realiza, esta obra, que debería ser ejecutada desde hace muchísimos años, está sin realizarse y con la necesidad que tiene el país de obras de carretera nacional. Es un atentado y una falta de patriotismo, y daños económicos enormes, tiempos de espera, en horas puntas, por parte de los usuarios y de los vecinos de Lima Norte. Aquí están los dirigentes presentes, porque estamos pidiendo atención y un stop a este relleno sanitario que va a quitar, pues, la posibilidad de realizar un trébol en Lima Norte. Porque después lo van a considerar, pues, no acto para la construcción, y así tienen sus malas intenciones de transformar un proyecto que era un trébol a óvalo. De esa manera las empresas ganan dinero cuando construyen casas en parte de los anillos que son reservados para el proyecto del trébol de Lima Norte. Convirtiéndolo en óvalo, partes del terreno son cedidos a los privados para que ellos construyan. Y esto es un daño enorme al desarrollo nacional, porque esta es una vía de importancia nacional. La Canta Callao nos conduce hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Y dentro de poco, pues, comenzarán a transitar los camiones de carga que vienen del puerto de Chancay. Y aquí usarán estas vías, las cuales se rendirán insuficientes. Y este trébol debe ser realizado para poder, pues, mejorar la transitabilidad actual que requerirá este proyecto. Por eso que con un óvalo no se solucionará el problema, con un trébol sí. Nos vamos a ver con trailers llenos de cosas que vienen de la China, que van a ir al aeropuerto Jorge Chávez. Y estas vías, pues, van a ser insuficientes. Es por esto que nosotros informamos a las autoridades a que pongan un stop y analicen bien el desarrollo del territorio, dejando de lado los intereses, pues, privados que dañan el desarrollo nacional. Un muladar a cielo abierto en Panamericana Norte, sector Los Olivos. Aquí llegamos próximo a Trapiche. La Canta Callao está inmediatamente en esta vía, la cual falta ser concluida en sus tres kilómetros para poder tener acceso a la Panamericana Norte. Hay un tramo de Catacallao que debe ser concluido y hasta ahora no concluyen esa parte de vía que es importantísima también para la transitabilidad hacia el aeropuerto. Miren ustedes, cuánta mugre. Dígame, si un país como el Perú, en la capital, Lima, se pueden ver estas cosas. Los dejo a su criterio, estimados vecinos y compatriotas. Arrivederci.